Hola, buenos días. Soy el doctor José González García. Soy médico en la clínica Freedom Health de Londres, donde nos especializamos en enfermedades de transmisión sexual y hoy voy a hablar de la gonorrea. ¿Qué es la gonorrea? La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual también bastante frecuente, producida por una bacteria que se llama la Neisseria gonorrea. ¿Cómo se transmite la gonorrea? La gonorrea se transmite por relaciones sexuales sin protección con preservativo, tanto sexo oral, vaginal o anal. ¿Es muy frecuente la gonorrea? La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual también muy frecuente, afectando una media de 70.000 casos al daño en el Reino Unido. ¿La gonorrea afecta a hombres y mujeres? La gonorrea definitivamente afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de gonorrea? Los síntomas de la gonorrea más frecuentemente suelen ser una secreción cremosa en la uretra, en el hombre, en la vagina, en la mujer. Dolor en la boca o en la garganta si está en la cavidad bucal y dolor también al orinar. Pero muchas veces también puede ser asintomática. ¿Cómo se diagnostica la gonorrea? La gonorrea se diagnostica a través de una prueba muy simple con una muestra de orina o un frotis de la uretra o de la boca y son pruebas de PCR para la detección del ADN de la gonorrea. ¿Cuál es el tratamiento de la gonorrea? El tratamiento de la gonorrea es muy simple con antibióticos tanto con comprimidos por vía oral como una inyección única. ¿Cuánto tarda en tratarse la gonorrea? La gonorrea una vez tratada con la dosis única de antibióticos suele tratarse en una media de 48 horas.